Música Estos allanamientos se hicieron hace 5 días en República Dominicana en dos puntos claves. Uno de ellos fue en un hotel que está en Gascue. Gascue es un barrio de los principales barrios, un barrio histórico del Distrito Nacional que digo que tiene algunos problemas porque en Gascue yo recuerdo que estaba trabajando en prensa escrita en ese momento, se desarrollaron unos centros de masajes porque en realidad era prostitución encubierta donde tenían chicas en lo mismo. Entonces había varios centros distintos en la zona de Gascue. Pues en ese hotel que tenía unas características no propicias para vivir personas estaban apiñadas un grupo de estas muchachas. También se hizo un operativo en una residencia que estaba ubicada en Bávaro Punta Cana una zona turística, no escondido, ahí estaban estas jóvenes y tenían varios bloques de apartamentos y demás alquilados. Están pidiendo que algunas de estos bienes, de estas casas, sean incautadas. Yo creo que eso es clave también porque los dueños dicen ¡Ay, yo no sabía! Yo creí que eso era una casa como que era una familia que vivía. Pero ¿cómo se explica que en dos centros de esta naturaleza hubiese un trasiego de chicas, chicas extranjeras, que siempre iban acompañadas de alguien que hacía las veces de custodia y que los dueños de las casas pensaran que era un centro vacacional? La señora ya no sabía. Entonces, cuando las autoridades hicieron los allanamientos hace cinco días encontraron un grupo de jóvenes. Cuando yo reviso el libreto, o sea, cuando reviso el expediente en la página donde está llamado a describir a las víctimas no te pone sus nombres, eso es entendible en trata te pone los números de pasaporte y te pone las edades y la nacionalidad. Entonces, ahí es que uno se da cuenta, y esto ha sido hace dos días aproximadamente cuando hemos tenido acceso al expediente, que de esa frase que la Agencia F ha reportado como que en República Dominicana desmantelan una banda que traficaba con venezolanas y colombianas, en realidad se trata de colombianas porque de 80 chicas que ellos encontraron, 78 eran colombianas. Y no solo está limitada a esas 78 jóvenes colombianas que ahora están una buena parte en casas de acogida del Ministerio de la Mujer. Sino que encontraron documentación de todo tipo, encontraron pasaportes, registros, o sea, donde quiera que esas muchachas pasaban, otras iban dejando huellas. De hecho, narra el caso de un señor que vino desde Colombia a reclamar y fue a la autoridad a reclamar porque decía que a una chica que estaba vinculada con él le habían ofrecido un trabajo en República Dominicana y que no le permitían hablar con ella, que no tenía contacto y que él presumía que había sido víctima de trata, como al efecto. Vamos a continuar mirando este expediente. Bueno, yo les digo algo también que quería decirle y es que una buena parte de las jóvenes colombianas no tienen su pasaporte ahora. O sea, como ellos le retenían el pasaporte, en algunos casos han encontrado su documentación, pero hay otras que no tienen la documentación. Sus edades están entre 18 y 23 años, muy jóvenes. Jóvenes, la mayoría del ámbito fronterizo con Venezuela, en Cucutá, de hecho encontraron muchas evidencias de envío de dinero ahí. Esas familias, las familias de esas jóvenes están siendo actualmente amenazadas según el expediente. Para mí esto es una cosa relevante. Yo no sé si el gobierno colombiano, pienso que con un cambio de gobierno, podría hacer algo respecto a esto, porque esto constituye una evidencia clara y una evidencia grave de que hay un problema, un problema real. Vamos a ir a la página número 13 de este expediente, señor director, donde está señalado básicamente algunos de los puntos. Me voy al último punto de esa página. O bueno, si ustedes quieren, yo creo que tenían lista la fotografía de los imputados, ¿cierto? Si tienen la fotografía de los imputados, ¡perfecto! Ahí están los rostros, estos son los imputados. La mayoría son dominicanos, por supuesto. Es gente que trabajó. Dentro de ellos hay haitianos. Estos haitianos que se asociaron a estos dominicanos vivían en el hotel de forma permanente. O sea, prestaban servicios en el hotel de forma permanente, en Gascue. Tenemos ahí haitianos, tenemos venezolanos, tenemos colombianos. Por ejemplo, esa joven que está, al final, la segunda, de izquierda a derecha, ella es colombiana. Y ella participó en captar jóvenes allá en Colombia. Entonces, van definiendo todo el trabajo. Hay un policía que no está ahí, hay más gente. Y esto lo dice el expediente, que ha sido presentado por el Ministerio Público ante un juez. Nos fuimos al punto número 8 de la página número 13. Quisiera mostrarle algunos elementos básicos en lo que queda de programa. De esto. Esto tiene una lectura. Por un lado, es importante que los clientes sepan que colaboran con una... Que son parte de una red abusiva. Por otro lado, también alertar a las niñas, también a las niñas nuestras. Nosotros tenemos chicas dominicanas que han salido pensando en esa historia de que van a mejorar. Dice, bueno, los integrantes del grupo, ¿cómo estaban divididos? Había un jefe administrador, que era quien se encargaba de coordinar, dar acogida, transportar, trasladar, retener o retener o receptar, custodiar y ejercer autoridad sobre la víctima. Personas, captadores, personas dentro de la estructura criminal que se encargaban de captar bajo engaño a las víctimas desde sus países de origen, Colombia y Venezuela, requiriendo un perfil o prototipo de víctima. Son edades entre 18 y 23 años. Están comenzando la vida. Ofertándoles un trabajo en República Dominicana bajo la fachada de realizar labores de camarera en un bar o restaurante de una zona turística del país. Esa era la zona este del país. Presentadores después. Ellos se hacían llamar presentadores. Los que iban, se encargaban de forma personal y en las redes sociales de ofertar los servicios sexuales de estas chicas. Transportistas, que eran las personas que se encargaban de transportarla de un sitio a otro. La mayoría de ellos utilizaban sus propios vehículos y quedaron acreditados porque esta investigación comenzó en el mes de diciembre del pasado año, en noviembre del pasado año. Entonces, hay muchos agentes encubiertos que compraron servicios, que vieron trasladar, que grabaron chicas en vehículos personales de los que están hoy imputados. Custodia, eran las personas que dentro de la estructura criminal se encargaban de monitorear los movimientos de las víctimas en los lugares de acogida y receptación para evitar que salieran de dichos lugares, si no es en ocasión de los servicios pagados, con su acompañamiento a otros integrantes de la red, facilitando la retención y la privación de la libertad de las víctimas. Proveedores de drogas, había gente, hay uno de ellos que está imputado por violación de la ley 5088, que es la que tipifica el tráfico de drogas en República Dominicana porque le ocuparon drogas. Las drogas se las suministraban y ellas tenían que consumirlas y pagarlas, incrementando una deuda que había comenzado entre 3 mil y 4 mil dólares originalmente. Cactadores de activos, integrantes de la estructura que se encargaban de recibir directamente del cliente beneficios económicos que pagaba. O sea, hay gente que era como el cajero, que cuando buscaban clientes, eso era a esa persona, había que pagarle. Llega a alguna de las víctimas, dicen, hay momentos, hay algunas de ellas que dicen que se enteró, por ejemplo, hay un caso ahí que está narrado de una de las víctimas que se enteró, que escuchó la negociación y se dio cuenta que el cliente al que le habían puesto a servir le pagó más que lo que a ella le reportaban. Es decir, que le robaban y que luego esa persona reportaba menos. Entonces también hay muchas situaciones de este tipo, de algunas de ellas que se dieron cuenta que ya le robaban de por sí, pero que le robaban un poco más. Y bueno, digamos que estaban metidas en ese mundo. Son muchachas que han recibido mucho daño porque consumieron drogas, muchas de ellas probablemente se volvieron dependientes, fueron abusadas, participaron en prácticas de sexo no regulares, o sea, que ellas no tenían control, porque ellas eran vendidas como mercancías. Habían personas que contrataban no una, sino varias. Hay un caso de un señor ahí que está identificado que le brindaron para su beneficio, y que porque eso le ayudaba a 15 muchachas al mismo tiempo en una piscina. Y ese señor está detenido. O sea, ese tipo de cosas que se hacían con estas jovencitas. Gente que tiene perversidad, todas esas ideas perversas en su cabeza, y que se encuentran con gente totalmente desprotegida, totalmente vulnerable. Dicen que son jóvenes de muy escasos recursos en sus países de origen. En este caso estamos hablando de las 78 y de las 2 que fueron las que pudieron rescatar. Vamos a seguir, señor director, en el siguiente punto, que casi pasa al segundo, para mostrarles un poquito más de lo que este caso está acreditando. Aquí tenemos. Amenazaban e intimidaban a las víctimas contra quienes cometieron delitos para evitar que se querellaran. Crearon a tales fines una especie de poder paralelo en el que tenían más autoridad en algunos sectores que las autoridades legítimas. Presten atención a ese párrafo. Tenían más, ese está al final, señor director de la 14. Coge ese párrafo de la 14, ponga. ¿Qué significa eso? Es importante desarrollarlo. Que llegaron a tener más autoridad en algunos sectores que la autoridad es legítima. Eso significa que si un teniente iba a intervenir un cabo, arriba de él había alguien que le confirió la autoridad. Ellos tenían más autoridad. Usted no sabe quién soy yo. Eso es lo que significa eso. Sería importante determinar cuáles eran los vínculos y los lazos que tenía esta red. Seguimos hacia abajo. Dice, utilizando dentro de la red algún miembro de la policía que se prestaba a realizar actos de corrupción utilizando su cargo para infligir tu demor a las víctimas y mantenerlas coaccionadas con la amenaza de apresamiento y deportación a su país de origen si no se sujetaban a las reglas de explotación a que estaban sometidas al tiempo que con esta figura corrupta lograban que las víctimas desistan de cualquier intento de denunciar el abuso que padecía. Y yo quiero decir, y hemos visto muchos casos importantes aquí en República Dominicana, por ejemplo casos cuando hemos tenido grandes expedientes de narcotráfico. No es posible que eso se cometa con una sola persona en la red de mando de la policía. O sea, ahí dicen policías, dicen muchos de ellos ya retirados y activos y solo hay un policía. O sea, yo supongo que esta es una investigación que sigue abierta, que sigue en marcha. Y usted a fin de cuentas dice, bueno, viene un colombiano, viene un venezolano que están traficando con personas, son delincuentes. Tienen un dominicano, son delincuentes. Pero tú puedes, no lo entiendes, no logras decir yo comprendo, no comprendes. Pero es mucho más difícil aceptar que gente que es autoridad participe a un proyecto así. Y también siempre hay una pregunta. La gente que se mete en ese tipo de proyectos piensa que al final del día va a dormir bien, va a ser feliz, cogiendo el recurso de eso va a tener una familia, uy, chévere, y sus hijos y sus hijas, al final van a estar bien. Eso es muy difícil. Vamos, señor director, con lo que sigue acá. Tiene muchísimos elementos y quisiera mostrarle otros para que ustedes vieran rápidamente. Rápidamente, yo pienso que este tema, por supuesto, es vital y sobre todo a mí me preocupa que ha sido, se han realizado, han tenido como escenario dos lugares simbólicos, incluso del poder en este país. No estamos hablando de que estaban en Huachupita, con el perdón de la gente de Huachupita. Ustedes lo miran feo. No estamos hablando de que estaba en Gascue y de que estaba en Bávaro, en pleno centro de Bávaro. Obligaron a algunas de las víctimas a estar hasta con 15 hombres en un día, que es el punto que más se ha explotado aquí. En una sola noche, por cuota que le exigían, debían reportar para estos fines, establecían como forma de coacción un tiempo corto para pagar una falsa deuda. Y yo quiero decir sobre este título en particular, el de los 15 hombres, que es lo que más se ha socializado. Muchos periódicos han titulado por ahí y, bueno, no se ha leído un poco más y se queda ahí en que una chica de 18 años la obligan a estar con 15 hombres un día. Que hay muchas historias. Hay un libro del profesor Juan Bosch que podría ayudar a ver ese tipo de explotación sexual. Entonces, uno ve las redes en este tiempo y la gente parece como, ay, 15, 15. Y entonces como si fuera algo, como que es voluntario, como que se va por ese lado. Y a la víctima le quita la condición de víctima, la despoja, no la vuelve gente. Es como si no estuvieras hablando de una persona. Pero cuando te dicen que a una mujer la han sometido a tener sexo ininterrumpidamente con hombres de distintos tipos, que hay de todo. O sea, esas de ser las cosas más crueles que hay porque tú tienes un baboso, que tal, otro, que todo, toda esa baba, toda esa gente. Toda esa gente que llega, que eso, el libro del profesor Juan Bosch, yo creo que ilustra bien eso, eso que estoy refiriendo. Y hay mucha escritura sobre eso. Pero cuando se piensa en eso y nada más se dice 15, dicen, ay, 15. Y entonces hay una conversación que no es edificante. Porque es como hablando, como el borbo del 15, como el borbo de, ay, cuántos eran, cómo era, cómo podía ser. Señores, estamos hablando de víctimas, piensen que sean sus sobrinas, sus hijas. Yo cuando escuchaba a la niña de 14 años, que estaba siendo, por ejemplo, coaccionada por ese señor que la llamó, que no llegó obviamente a hacer nada porque la niña lo evitó. Yo pensaba en mi sobrina, que tiene casi la misma edad. Y decía, pero, pero, y me aseguré que la niña lo viera y que es bueno que las niñas lo vean. Entonces, cuando tú tienes una chica de 18 años, las mujeres adultas de nuestro país y los hombres que tengan criterio, que sean gente decente, la gente que es gente, que es persona, sabe que eso es una explotación gravísima. Eso no es una cosa de relajar, de como que, ay, que, eso no es. Entonces, hay como todo. Yo me quedo mirando con preocupación un tipo de discurso de esa naturaleza y pienso que a la gente le falta información. Y que es bueno informar sobre esto, y que es bueno conversar sobre esto, y que es bueno informar sobre lo que la trata de personas implica, donde usted está negociando a las personas, cual si fueran mercancía, para que estemos tan claros de cómo le despojan de su humanidad. Le están despojando de su humanidad. Vamos a seguir viendo algunos de los otros aspectos de esta investigación que llevó a cabo el Departamento de Trato, la Procuraduría Especializada de Trata de Personas, que de verdad se bajaron. Son 200 páginas, aunque yo siento que en el fondo habrían personas o habría un rol más activo de autoridades que aquí no se dice o de cómo fue, porque eso no puede ser así. Es una acción típica de tratante que llegaron a establecer pagos exorbitantes de los servicios. Dice el expediente, por ejemplo, una salida costaba 6 mil pesos, de los cuales había designado una cuota de mil por costo de transporte, mil en la comisión del promotor. Es decir, a una mujer le decía, mira, mil el transporte, mil el promotor que te acompaña, ya te queda 4 mil y eso va para la deuda. O sea, al final se quedaba sin nada y entonces le decían encima tú comes, tú respiras, tú vives, tú consumes drogas, tú bebes alcohol, tú tienes una cama, tú te bañas, tú tienes un hotel, tú tienes que pagar. Y esa deuda era eterna. Esa deuda era eterna. Eso es una cosa totalmente, o sea, yo no sé cómo hay gente que se queda así. Es frío frente a eso. Es una cosa totalmente inaceptable. En algunas ocasiones, oigan esto, utilizaban niños para llevar clientes hasta las habitaciones porque había niños que convivían, que pertenecían a ese ambiente. ¿Sabe lo que es eso? Utilizaban a niños, habían niños. Las víctimas del Distrito Nacional la tenían en condiciones de salubridad infrahumana. Había humedad, filtraciones, aguas negras. En el Hotel Oscar. Si ustedes ponen Hotel Oscar, le va a salir la dirección. Es aquí en Gasco, es una cosa reconocida. Hotel Oscar. En el residencial, prácticamente en condiciones de hacinamiento. Luego de la operación, varias víctimas han reportado que sus familias en Colombia están siendo amenazadas por miembros de las redes que se encuentran en ese país suramericano. Esto es importante. Y por eso es importante que las autoridades lo trabajan. La víctima después que contactaba, yo creo que los estados, en este caso República Dominicana, y lo que puede hacer el gobierno colombiano para evitar que las víctimas sigan viviendo presa del miedo. Eso no es posible. Mientras no se pagaba la falsa deuda, no se le permitía retener dinero producto de la trata por explotación sexual comercial. Producto de que en las redes había exmilitares y policías activos. Eso falta identificarlos. La organización solía mover a las víctimas de un lugar a otro. La rotaban con frecuencia para evitar lo que ellos llamaban quemar la guarida, pero más bien era cambiar de calabozo. Llevaban una contabilidad en varios cuadernos en los que se evidencia la fecha de llegada al país de la víctima, la deuda, entre otros datos que prueban parte de cómo funcionaba a nivel de funcionario la organización criminal. Rotaban a las víctimas de un centro de acogida a otro, pero siempre dentro de la misma organización. Tenían un tarifario por tipo o acto de contacto sexual que era impuesto por los tratantes y en los que las víctimas no tenían derecho a opinar. O sea, le decían, si te hace esto, esto, si esto, 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 esto. Y no, porque eran tratadas como vacas. O sea, no eran personas. Era una mercancía. Ellos eran dueños de esas muchachas. Había diferentes modalidades de explotar sexualmente a las jóvenes tratadas. Las víctimas que estaban en el Distrito Nacional eran explotadas bajo la modalidad de tener contacto con los clientes en el centro de acogida. En estos casos tenía un costo más alto porque ellos no obtendrían el monto del transporte o los traslados de la víctima hacia donde estaba el cliente. Pero eran transportadas por un miembro de la misma organización o la posibilidad de que el cliente fuera a buscarla con la obligación de regresarla en un horario específico. Miren ustedes que no era gente. Las víctimas de estas eran explotadas bajo la modalidad de llevar a las víctimas hasta donde el cliente por unas horas específicas o por un día o por una noche. Y en esa casuística la víctima era transportada por un miembro de la organización. Es decir, ellas no podían salir solas. Todas estas acciones en las que captaban, transportaban, transferían, convertían y disimulaban el origen real de los fondos se hacían con el único objetivo de obtener activos productos de la trata de cientos de jóvenes extranjeras. Los organismos que investigan y persecución nacional e internacional integrados por, aquí están colaborando, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, la División Especializada de Delitos Transnacionales y el Departamento de Estado de los Estados Unidos está trabajando a unar los esfuerzos para realizar labores de investigación contra una estructura criminal organizada y transnacional compuesta tanto por dominicanos, venezolanos, colombianos, obviamente faltan ahí los haitianos que están ahí, hay dos de ellos que vivían en el sitio y son arrestados, dedicados a la captación, transporte, traslado, acogida y recepción de mujeres de nacionalidad, venezolana y colombiana, siguen insistiendo que son básicamente colombianas, con fines de explotación sexual, lo que constituye el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual que está integrada por, y ahí está la lista de todos los hombres, cada una de estas personas en este expediente dicen exactamente qué hacían, qué le ocuparan, cuál era su rol, le intervinieron sus teléfonos, hay llamadas de ellos hablando, hay diferentes situaciones que quedan en evidencia en el expediente. Es mucho, yo no voy a leer todo, pero si cogemos cada nombre, incluso con cada fotografía, va diciendo exactamente lo que hicieron, cada uno de ellos, en su mayoría, fue abordado por algún agente encubierto dentro de la investigación. O sea, ese es más o menos el, digamos, el grueso de esa investigación, que tiene casi 200 páginas, realizadas por la Procuraduría Especializada de Trata, con el apoyo de todos los organismos que les dije, incluyendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos que participó. Vamos a ir a una pausa y estamos regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es.